Bueno, buenos días, tardes o noches tengas, según sea el horario en que escuches este audio. Este es otro pequeño programilla auditivo del canal Alta Extrañeza en Argentina. Bueno, tenía ganas de leerles un pedazo de un libro de un investigador que obviamente no tengo el gusto de conocer, pero coincido en la línea investigativa y me parece que es muy acertado. En muchas de las cosas que escribe, no todas, obvio, me parece que es bastante acertado. Es un escritor, un investigador. Como bien dije, yo no voy a hablar de su vida privada porque, bueno, no lo conozco y como no lo conozco no me concierne y no me parece. No importa qué haga o qué no haga. Acá, bueno, en este canal no se habla mal, por lo menos no se habla mal de gente que realmente no haya hecho algo malo. Bueno, hay personas que se dedican, ya para eso hay personas que se dedican dentro del fenómeno OVNI a desprestigiar gente que quizás no haya tenido el gusto de conocer y generalmente las personas desprestigiadas son las que tratan de sacar a la luz determinado tipo de eventos para nada benignos que transcurren y que están dentro de la fenomenología bueno, que estudia este tema, ¿no?, de los OVNIs bueno, les voy a pasar a leer un fragmento del libro La Ola Oscura de Ricardo Esquilacci se llama así La Ola Oscura Guía de Campo Sideral contra las maledicencias Zeta Reticulis y Reptilianas Es muy interesante es muy interesante este libro lamentablemente creo que soy la única persona que está hablando en este momento de esto y por lo menos acá en la Argentina donde reina el silencio reina el silencio y se destaca digamos la falta de de ganas quizás de informarle al público en general de ciertas cuestiones bueno antes de leer el fragmento de este libro quería contar un pequeño evento que acaba de ocurrir mientras hacía zapping en la televisión me pareció muy muy divertido ¿no? bueno todos sabemos que la televisión es bueno no sé si todos sabemos pero yo sé que la televisión es bastante nociva es un elemento una máquina de influencia así como la esquizofrenia paranoide tiene la famosa máquina de influencia que nunca se supo cuando empezó ni quien la manejó pero bueno que volvía y vuelve locos todavía hoy en día a aquellos que padecen estos ataques remotos electrónicos o eléctricos la televisión claramente es digamos un esfuerzo humano que lamentablemente ha ha sido muy exitoso de construir una máquina que influya sobre bueno la forma de pensar de de la gente masivamente ¿no? es una verdadera máquina de influencia acabo de hacer un zapping y pasé bueno por un conocido noticiero eh tildado de negativo ya con eso sabrán algunos cual de cual estoy hablando y me encontré con una chica notera eh no importa está en Estados Unidos hablando sobre teorías de conspiración las teorías de conspiración finalmente han llegado a la televisión pública cosa que créanme que yo vengo revisando y se han burlado han hecho se han reído han tratado de de tapar eh el tema bueno de las peores teorías de conspiración han tratado de poner gente entre comillas idónea que ponga la cara y que mienta con una excelente sonrisa bueno lo que siempre hizo la televisión para bueno para burlarse eh de las famosas teorías de conspiración los conspiranoicos esa gente que no gusta de ver la realidad eh en la misma sintonía que gratuitamente se le regala a la población mediante eh bueno las ondas de la máquina de influencia ¿no? eh yo quisiera saber si las personas que salen ¿no? informando de la realidad por la televisión eh han vivido lo que seguramente millones de personas eh han tenido que vivir sobre todo bueno con con el fenómeno ovni con ciertas circunstancias ¿no? eh medio maliciosas o que no de buenas a primeras no se interpretan como maliciosas pero que cuando uno profundiza y las piensa detalladamente luego de pasado algún tiempo termina por darse cuenta de que eh quizás tiene que ver con alguna otra situación extraña que ha vivido en su vida y bueno uniendo estas estas seguidillas de situaciones termina por darse cuenta de que hay algo muy extraño de que pareciera que todo todo indicaría ¿no? de que algo extraño está pasando pero bueno como no tenemos confirmación visual lamentablemente eh hoy en día el ser humano piensa con los ojos y eso es muy triste porque bueno la televisión aparte de ser una máquina de influencia es un aparato mágico que está hay mucha gente muy bien preparada que todos los días se levanta eh bueno y cuenta cosas que bueno no son tan así quizás eh arregla la realidad la decora y claramente oculta eh a como de lugar eh ciertos eventos y ciertas circunstancias que pasan pero que bueno como la gran mayoría de la gente acepta esta versión y y vive la vida en el en la frecuencia y en el rango de bueno de lo permitido ¿no? de lo de lo que se debe y lo que está bien me refiero no a las normas sino a bueno a la a la falta de profundidad con la que vivimos la vida hoy en día eh bueno estas personas hacen lo imposible para tratar de esconder sin avisarle a nadie que están escondiendo algo determinadas situaciones esto pasa no solamente con el fenómeno ovni esto pasa con todo con la política eh hay hay muchas cosas que son más las cosas que no se hablan que no se discuten aparte la televisión obviamente uno no va a discutir con la televisión uno solamente puede tragar lo que lo que el televisor dice recuerdo inclusive esto recuerdo que en los noticieros eh hace mucho y solía solían salir a la calle a preguntarle a la gente con 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 más eh continuidad en estos momentos bueno eh se le pregunta aparte de eso se le preguntan se le hacen siempre preguntas a la gente muy puntuales es como decirle usted tiene que opinar de esto y nada más no se le pregunta a la gente no se le da un un tiempo para expresarse para sacar una duda personal porque probablemente si se le se le diera el tiempo a la gente para sacar alguna duda personal algún eh alguna cuestión algún cuestionamiento interno de mayor profundidad quizás eh bueno esto podría llevar llegar a llevar a la reflexión y claramente la televisión no está para eso la televisión está para que tragues mierda todos los días y veas bueno programas de cocina con con frutas hortalizas legumbres y toda clase de alimentos de primera calidad que claramente ni siquiera podés conseguir eh bueno en la mejor verdulería del barrio ¿no? está para que te contagies la alegría del cocinero y bueno y bailes y cantes como un nene de jardín mientras eh bueno lo mirás cocinar mucha gente que quizás sobre todo hoy en día que bueno que no tenga un centavo encima ¿no? o que bueno yo pienso que es mucha más la gente que le encantaría eh poder tener el tiempo inclusive para cocinar para para llevar una vida un poco más relajada y tranquila pero bueno eh no claramente no no es tu suerte ni la mía seguramente no me equivoqué con lo que estoy hablando pero bueno te podés contagiar de la alegría de la falsa alegría que se transmite todos los días eh bueno mediante la programación televisiva o también podés este elegir llenar llenar tu cabeza con programas de hechimento historias falsas sobre la vida de los famosos que muy bien no sabemos por qué son famosos pero bueno están ahí y bueno es lo que hay eh bueno también podés mirar noticieros totalmente fatalistas ¿no? y bancarte el bombardeo cuando necesitan informarte eh bueno de que cosas tremendas pasan todo el tiempo no tienen ningún problema en hacerlo y bueno de ese modo atacan eh digamos las bases de tu tranquilidad y y bueno desde ese punto uno no puede pensar con claridad entonces el factor miedo siempre siempre está presente en la televisión bueno si si el miedo no sirvió quizás eh bueno se pueda llegar al cometido de de que no llegues a ningún lado de que no avances un escalón en tu vida con un montón de programación de reality show por ejemplo eh no sé cocineros de nudos eh dentistas eh en pelotas no sé cualquier estupidez que no tiene ningún sentido práctico en la vida quizás o por lo menos no deja ninguna enseñanza o muy pocas no es que no deja ninguna sino que en relación al tiempo perdido no no amerita no no deja ninguna ninguna enseñanza trascendental ahí está la palabra televisión yo creo que es la la palabra es la antítesis eh del del trascendentalismo de la trascendencia eh porta bueno una una programación en los 285 mil trillones de canales que tiene en donde siempre vas a encontrar bueno basura nada trascendental ninguna solución para tu vida eh son muy pocos los canales que realmente educan y generalmente los canales que educan educan a los chicos en un nivel primario eh ya prácticamente de de a nivel secundario y estoy hablando de nivel secundario de mi generación que yo soy de los 80 eh absolutamente nada lo único que podemos ver inclusive podemos ver este a los senadores en la televisión ahora eso te da sensación de más democracia ahora podés ver a los senadores las cagadas que se mandan por vos y seguramente más de una vez te agarrás la cabeza y recontraputeás pero bueno podés verlo por por televisión es como es claramente eso es darle a la gente una sensación de de participación es simplemente eso eh yo no veo que que la gente que se que se inste a la gente en a reunirse a las plazas a debatir como en una democracia eh griega claramente bueno pero bueno podés ver por la televisión como como nadie te pide absolutamente un carajo de tu opinión y deciden por vos eh cosas que nunca en la puta vida decidirías eh bueno previo billete ¿no? previo arreglo muchas veces otras quizás no pero eh como el mundo se maneja por plata ¿qué le vas a hacer? solamente te queda mirar mirar por la televisión entonces bueno para resumir en un en una especie de zapping vi esta chica poniendo cara muy bonita la chica eh no bonita perdón físicamente atractiva porque decir bonito es hablar de un conjunto de de puntos y por televisión eh yo no puedo decir que alguien es es bonito o o bueno simplemente bueno una persona físicamente atractiva probablemente elegida más por eso que por otra cosa burlándose de teorías de conspiración eh eh bueno yo no soy de ni de cuanon y tampoco soy eh en realidad no no tengo ninguna ni base política no me interesa me encanta ver la realidad desde mi postura neutral y verle el muerto a cada uno eh bueno esta chica mencionaba que de un lado eh lo hacen inteligentemente ojo también eh mencionaban eh a los de cuanon y decía que eran todos conspiranoicos y que decían que los los demócratas eh los acusaban de beber sangre de niños por la televisión lo acabo de ver eh riéndose y tratándolos de locos tranquilamente se los podría tildar de locos y bueno eh una vez más he visto y he sentido esa especie de angustia de nudo que se genera que se le genera a uno ¿no? eh para eso está la televisión claramente lo vuelvo a repetir cuando alguien que sabe que sabe mucho que sabe en profundidad de ciertas circunstancias que transcurren eh bueno ve como le mienten a la gente poniendo una cara bonita con una sonrisa bonita eh en una ciudad norteamericana bonita y bueno todo transcurre de una manera muy aparentemente fluida con con aires de de buena onda fingido entonces vuelvo a repetir yo no soy ni de cuano ni ni tampoco me gusta mucho lo que acontece adentro de la democracia porque lo único que tiene de democracia es bueno es la palabra pero bueno eh no hace falta ser de cuano para sospechar ciertas cosas no hace falta ser de eh apoyar ni a Trump ni a Biden ni a absolutamente a nadie eh para manejar ciertos conocimientos que eh se vienen rumoreando hace mucho y que eh si uno investiga a fondo y se toma el tiempo necesario que el tiempo es oro y hay que saber en donde gastarlo eh bueno estas cosas terminan por eh digamos la balanza termina por inclinarse del lado de que muy probablemente sea en verdad eh el tema es cuando hay muchas fuentes que aparecen y dicen lo mismo ¿no? y señalan a que quizás eh bueno las cosas no son tan divertidas en este planeta quizás no seamos tan bueno eh desde ya ¿no? dueños de no somos de absolutamente nada acá pero bueno quizás eh esa ausencia de dominio se extienda mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar eh así que bueno la verdad que me causó mucha angustia eh la televisión los programas de televisión los noticieros eh a cada rato todos los días ponen eh obstáculos es como una la vida es como una carrera de obstáculos eh y la televisión se encarga de poner barricadas obstáculos eh en el camino de la de aquellos que han desarrollado o que están empezando a dudar y a desarrollar ese sentido eh digamos de la de la búsqueda de la verdad del sentido de eh afinar ese las personas que afinan ese sentido de la búsqueda de la verdad y pueden avanzar más allá de un punto eh digamos por decirlo de alguna manera aceptable para el statu quo que es esta falsa democracia porque es una tecnocracia esto ya se viene hablándose mucho tiempo pero no es solamente una tecnocracia eh dentro de lo que yo puedo ver y de las cosas que pude eh digamos divisar esto es una tecno demoniocracia eh bueno es muy triste es muy triste pero la verdad eh yo ya no tengo lágrimas para andar llorando por ahí así que nada toca toca atravesar las circunstancias toca dejar de tener miedo por lo menos a mí porque yo ya transcurrí determinadas cosas y si yo si yo tuviera que hablar directamente y contar las cosas que a mí me pasaron obviamente me diría no este muchacho está no loco está pero recontra loco y bueno es danino para la para la sociedad vaya a saber qué boludeces se inventarían sabiendo claro poniendo cara de 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 corrección y de posesión de la verdad pero bueno eh apelo a la razón de cada persona para aprender a diferenciar entre la legítima posesión de alguna que otra verdad porque la verdad absoluta eh ni en ni en un millón de años luz pero eh entre bueno la diferencia a saber diferenciar entre eh una persona que que tiene alguna verdad eh aunque sea incómoda o no y aquellos que eh buscan digamos tirar por el suelo hay mucho no solamente en la televisión en el cine también hay mucho intento y bueno mucho intento eh lamentablemente fructífero y a niveles eh masivos eh de ocultar la verdad eh bueno uno de ellos es la película Men in Black ¿no? eh lamentablemente tengo que informar que los hombres de negro no eran amigables no eran para nada amigables no eran para nada eh no eran del todo humanos tampoco eh los primeros hombres de negro eran quizás eh otro tipo de entidades con una inteligencia muy por encima de la nuestra con poderes de de leer como por ejemplo leer la mente adelantarse a a eventos digamos que estaban por ocurrir ya sea de meses días minutos o segundos lo han demostrado un montón de veces una gran capacidad para abrumar y asustar a las víctimas y si las víctimas no se asustaran volvían a aparecer y lo hacían con más eh contundencia de bueno la el investigador o o la persona que haya tenido algún avistaje la persona que tenga que sufrir estas circunstancias de no callarse probablemente bueno terminara desaparecido muerto así bueno empezó el tema de los hombres de negro así que claramente eh no es verdad no es verdad lo que dice en parte no es verdad lo que cuenta Hollywood en algunas películas eh muy poco tiene de gracioso y de divertido sobre todo pero bueno son formas de eh llevar a cabo múltiples objetivos el primero es esconder una verdad oscura negativa y y horrible eh digamos poniendo sacando a la luz una película en donde se los muestre amigables con el ser humano y que defienden a la tierra eh de otras criaturas malignas que vienen del del espacio quizás haya gente trabajando para para llevar a cabo esta tarea pero me parece que los hombres de negro claramente no llevaban a cabo esa tarea eh entonces eh se hace se hace visible ¿no? de de buenas a primeras en varios en varias oportunidades estos métodos de esconder la la verdad y bueno cambiarla por una más eh digamos agradable pero bueno no quiero seguir con con los rodeos y explicando cosas que por ahí la gran mayoría de la gente ya eh sabe o espero yo que sepan así que eh bueno con la desprolijidad eh que que me caracteriza por lo menos en lo en lo auditivo eh voy a pasar a leer eh este libro un fragmento una historia una pequeña historia eh antes eh estoy tentado a leerles el digamos el comienzo del libro para aquellos que duden de que el fenómeno de gangstalking 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 eh tenga digamos raíces alienígenas eh teoría que vengo llevando eh y que bueno algo algo tuve que haber pasado ¿no? para para seguir aseverando esto y que sigan apareciendo y que aparezcan hasta eh organismos eh mundiales a decir que el gangstalking es verdad y que bueno son llevados a cabo por seres humanos yo sigo dudando de su palabra sigo dudando y seguiré dudando sobre todo si las explicaciones vienen de determinadas agencias que siempre fueron puestas en bueno no sé si en jaque pero en duda por lo menos ahora de repente quieren salir a explicar cosas eh la realidad es que a quien a quien investiga estos temas eh nos nos hace reír hay muchas personas creo que no son pocos ya son muchas las personas que se terminan por dar cuenta de estas eh maniobras de estas manipulaciones si no puedo eh si no puedo cortar con el avance al menos lo puedo eh parar momentáneamente y desviarlo hay muchas técnicas para impedir llegar a la verdad no solamente es impedir el avance para siempre se puede se puede usar muchos desinformadores se pueden inventar casos falsos se pueden inventar investigadores falsos o gente que investigue la parte del fenómeno ovni que bueno que a determinados intereses le le conviene como yo personalmente pienso que es eh bueno este señor Steven Greer que bueno de buenas a primeras se muestra en sus documentales nervioso y portando un arma bueno la realidad es que lamento decirle al señor Greer que antes de él hubo muchos investigadores que fueron asesinados sin oportunidad de salir en ningún videito en ninguna peliculita sin oportunidad de poder escribir y sacar a la luz ninguno de sus proyectos e investigaciones y han muerto y han sido convenientemente ocultados entonces que me venga el señor Greer a digamos en una en un video a simular que está nervioso bueno habrá gente que se coma esto y bueno lo más sospechoso de todo es que absolutamente está en contra de de la maldad no el fenómeno ovni no presenta ningún problema para el ser humano bueno como contracara de este tipo de pelafustanes voy a les voy a leer unas líneas si los perros los gatos que se pelean en las azoteas y todas las circunstancias en contra que se puedan llegar a dar me lo permiten probablemente sigan escuchando los perros que ladran como como no puedo hacerlo de otra manera es lo que toca los animales no van a dejar de ladrar así que traten de prestarme atención a mí voy a hacer todo lo posible para leer fluido y de corrido y tratar de hacer la menor cantidad de ruidos posibles bien vamos a ver introducción internet internet es un invento del príncipe de las tinieblas alberto la iseka fuimos convocados para combatir una guerra sin guerra a destruir a un enemigo invisible la era de los platillos voladores desapareció olvídese de los ovnis luminosos resplandecientes como arbolitos de navidad todo eso quedó atrás lo que se percibe como pruebas documentales son sólo retazos de la burda fachada apócrifa que puebla en la magno web y todo responde a un plan maestro que consta de tres momentos bien definidos históricamente exhibición infiltración dominación desde 1947 hasta mediados de la década de los 80 atravesamos la primera etapa exhibición desde los 90 hasta la actualidad la segunda infiltración y luego del 2020 viviremos la tercera dominación atención con los tiempos que estamos viviendo lo que significa que en menos de un siglo los invasores lograron hacerse con el dominio secreto e invisible de la tierra con la capacidad de guiar a nuestros líderes perdón nuestros líderes mundiales hacia donde ellos quieren y controlar a casi el 99% de la población mundial mediante el uso de las tecnologías invasivas los denunciantes y rebeldes fueron sistemáticamente aislados y su discurso grotescamente mutado para que no fuera tomado en cuenta por nadie repito somos la última generación consciente tenemos una sola bala en el revólver para dar en el blanco y de fallar el tiro seremos abatidos y lo seremos para siempre repito para siempre muchos insisten en mi muerte muchos insisten en mis delirios pero sigo aquí eludiendo al gran enemigo armado con las armas que el creador puso en mis manos y con la inspiración que el black knight susurra a mis oídos he esquivado a agentes del demonio a Lilith perdón a Lilith enviadas por el gran cornudo para seducirme y silenciar mi grito de angustia todo eso lo percibí y lo vencí soy un sobreviviente un Lázaro atronante bueno acá voy a hacer una pausa más allá de que yo no conozca a esta persona comparto plenamente comparto plenamente porque he visto y he sufrido muchas cosas y muchos acercamientos de gente extraña inclusive mujeres con intenciones seductoras también y he pasado muchas circunstancias que parecían ser manipuladas desde otro plano por eso hay que prestar atención hay que prestar atención hay que estudiar el fenómeno ovni y la demonología voy a seguir todos los profetas fueron poetas iluminados yo empecé mi carrera como escritor a través de la beta de la lira tengo algunos libros predilectos y de cuyo caudal aún recuerdo algunos versos como amor infinito hacia las estrellas distantes distantes o la fauna del sátiro cojo todos ellos me formaron como escritor y me dieron algo así como una especie de afinidad con las letras y sus misterios pero fue durante mis largas meditaciones y mis viajes al interior del país donde comencé a desentramar la verdadera realidad que nos rodea que tiene poco que ver con la otra realidad que se teje en las redes sociales y que parece haber desplazado a la auténtica naturaleza humana fueron los campesinos y la porción más humilde de la campaña del interior del país los que me enseñaron que detrás de los mitos y las historias orales se ocultaba la verdad con mayúsculas y con negritas fue así como comencé a sumergirme en los arcanos y conjuras que rodean nuestra historia a desplazar la visceralidad poética por los rígidos principios del viejo positivismo abandoné mis amores adolescentes los trabajos estables y la posibilidad de consagrarme a un estudio decidí conscientemente que mi vida entraría bajo el hábito de la clandestinidad y el desprecio social con la lejana y a la vez ajena esperanza de encender la luz en las inteligencias dormidas abrí los párpados a la porción zombie del hombre quiero decir a todos ustedes en mis largas caminatas por los cerros salteños conocí a un viejo indio que me enseñó a indagar la naturaleza inmanente que gran parte de nosotros cargamos encima el viejo Raúl me hablaba del fin de los tiempos me decía que él como indio koya vivía las líneas finales de una historia o sea su historia racial ascendía a la gloria de sus antepasados a través de la meditación profunda y de la exaltación alcanzada por hongos alucinógenos me hizo entender que a pesar de que su mundo el universo que había albergado sus orígenes estaba acabado y extinto su saber podía transmitirse y mutarse y que de eso se trata la vida y de eso se trata mi libro fue una mujer humilde llamada doña Carmela la que me enseñó el otro gran valor de la existencia el amor por el prójimo sin eso el poder que emana mi persona hubiese sido vano contra los ataques psicotrónicos que recibo desde hace años por fuerzas por parte de fuerzas oscuras escucharon bien no seguimos no me doblegarán Dios Cristo vivo bueno esa fue la introducción ustedes en su calidad de investigadores y bueno de internautas surfeadores de no solamente de las redes sociales sino de la realidad y de la irrealidad cada uno en su escalón podrá bueno sacar su propia conclusión de las palabras de esta persona quizás a muchos de buenas a primeras se le antoje como un desfachatado o una persona un volado por decirlo de alguna manera yo con mis casi 40 años mucho más joven que el escritor de este libro puedo decirles que está hablando tan certeramente tan certeramente que inclusive me genera una sensación de por un lado de alivio y por otro lado me genera la misma sensación de tratar de de gritarle a un mundo de sordos algo parecido a la imagen de bueno de Sarah Connor tratando de advertirle a los gritos a la gente sobre la bomba que está por estallar ¿no? cuando ella tiene el sueño es como gritarle a un mundo de sordos de que tenemos un problema enorme pero bueno es muy difícil luchar con todas estas circunstancias tiene un capítulo que se llama técnicas antipsicotrónicas breve historia de la influencia PSAI en los búnkeres secretos soviéticos no le voy a quemar el libro esto es una una breve reseña que yo hago sobre el libro es un libro difícil de conseguir y si no doy con el permiso de esta persona si no doy con el paradero y me lo permite no no voy a a prenderle fuego el libro o a digamos a leer mucho más que un par de breves anécdotas ahora les voy a leer una crónica una pequeña crónica para que ustedes se den cuenta de qué va este libro y de qué va este investigador es una pequeña historia calculo que esto no es un cuento se llama La benévola incauta voy a contar una historia todas las historias empiezan como los cuentos digo como si contáramos un cuento y este cuento comienza con la referencia a un juego el ajedrez es un juego de posibilidades lo que lo vuelve atractivo es la expectativa de saber que tras un error existen mil millones de formas de subsanarlos además el juego de ajedrez también está imbuido por el destino las jugadas se rigen por la línea fatalista que dirige la vida de todos nosotros digo la de los seres vivos las decisiones podrán tener millones de variables en teoría pero solo elegimos una lo que deja a todo el resto en la nada hablábamos de cuentos de una historia que tenía que contar la historia es sencilla va acerca de una mujercita que creían extraterrestres bondadosos en contactos ultraterrenos en un mundo mejor y en platillos voladores plateados redondos y tan brillantes y ostentosos como purpurina de fantasía la misma purpurina que tragan los chicos incautos y que mueren envenenados a esta señora cuyo nombre reservaremos en esa bolsa anónima y benévola que se llama olvido se le daba por pasear por el campo que lindaba con su casita campera allá por el centro de la provincia de buenos aires en las inmediaciones de azul contaba a sus amigos los amigos virtuales que con justa razón llamaba contactados que allá en su pueblo las estrellas se veían bien cerquita y que el cielo era liso como el culo de un bebé la señora era maestra y cuando faltaba cosa de media hora para alargar a los gurises al campo hacía una pausa en la adicción del bagaje de conocimientos petrificados que los humanos dictan a su descendencia y hablaba de dios hablaba de los ángeles y hablaba de los seres iluminados unos enanitos de ojos espigados que conducían platos voladores y orbitaban la tierra les decía que esos seres iluminados y cuando digo iluminados quiero decir que la luz sale de su interior no que los iluminan con una linterna aclaraba a su horda estudiantil hablaban con la gente que elegían la gente que tenía la capacidad de recibir sus mensajes los que eran capaces de comprender a la confederación galáctica mensajes sobre un mundo purificado libre de violencia de pecados y de contaminación la señora hablaba con decisión e invitaba a los incrédulos ya que viven en el campo y pueden ver el cielo sembrado de estrellas a que prestaran perdón a que pensaran en sus palabras y que alzaran los ojos al firmamento y dirigieran su antena mental al espacio entre paréntesis les aseguraba que todos los mensajes tenían un receptor que no era Dios que no era un ángel que era alguien más cercano e igual de benigno de esta señora de nombre reservado no se encontró gran cosa quiero decir los informes policiales hablaban de un pie y de una mano mordisqueada por las vizcachas se habló de los asesinos que pueblan la campaña de crímenes pasionales hasta del diablo nadie habló de ese destino que tuvo mil millones de opciones para no concluir como una pieza extraviada de un rompecabezas visceral nadie habló de la súbita amargura de la señora ni de las sofocadas advertencias que lanzó poco antes de desaparecer poco antes de subdividirse en piezas móviles e inanimadas la señora había dejado de hablar de la benignidad celestial y señalaba las luces que titilaban en el cielo con súbito terror todo cambió el día que los perros ladraron durante la madrugada el día que se denunció el avistamiento de luces en los campos de sojas cerca de las cosechadoras noche que a la señora se le dio por pasear entre paréntesis a ver ese cielo sembrado de estrellas como diamantes cosidos sobre un paño de pan oscura la señora tuvo toda una semana para exponer su cambio de opinión pero a duras penas llegó a musitar su error el pie y la mano que se encontraron junto al arroyo junto al arroyo jamás jamás dijeron nada la decisión ya estaba tomada la señora era cuento lo que no es cuento es la clase de tarado que compra y compra el mensaje clemente y magnánimo de los extraterrestres cazadores que les ofrecen a sus presas la comida en la boca esta clase de imbécil condescendiente es la clase de ser humano que nos puso donde hoy estamos en el pasillo estrecho de un matadero la gente que ha comprado ese mensaje es la gente que bebe el líquido de un arroyo envenenado cuyas aguas emergen de los desechos químicos que puede arrojar una central nuclear de chernobyl powerpoints youtube facebook cadenas de mails hay cientos de miles de mensajes y mitos acerca de inteligencias elevadas que velan por nuestra trascendencia no hace falta que detrás de todo esto haya un gris conduciendo los hilos porque bastó con que años atrás arrojaran una semilla que prendió a estos imbéciles y que hoy la siguen regando bueno hasta aquí la crónica hay muchas crónicas muchas historias en este libro son muy interesantes todas y cada una de ellas no como digo hay muchas cosas que esta esta persona saca a la luz y lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por porque hay hay cosas hay conocimientos tengo conocimientos como muchos otros investigadores que yo sé de circunstancias que ocurren y que están bueno plasmadas en los relatos que acabo de hacer es muy bonito creer que que el bien viene para ayudarnos y bueno tener esa idea que bueno que también a lo largo de la vida uno se puede dar cuenta de que prohíbe digamos el avance del ser humano es muy lindo pensar que tenemos un un papi que nos defiende y mientras tanto bueno pasan estas cosas y pasan cosas mucho peores pasan cosas mucho peor hay circunstancias también no bueno también hay circunstancias de estos tipos que están ligadas también a otro tipo de realidades de los seres humanos que hacen que bueno como bien digo que hacen pensar que quizás los demonios de otros tiempos sean alienígenas de hoy y que nos estén vendiendo por televisión bueno una historia de aceptación de estas entidades de aceptación de sus gustos totalmente ya no degenerados sino mucho más mucho más lejano morbosos sus costumbres horribles horribles de verdad bueno y que si toda esta información se diera a la luz el ser humano como ya lo dijo un expresidente norteamericano bueno probablemente se uniría con una causa noble real porque creo yo que tenemos no uno varios problemas horribles y enormes bueno lo voy a dejar acá tampoco es para hacer propaganda a ningún país foráneo pero nosotros acá tenemos nuestra historia tenemos nuestras anécdotas tenemos nuestros investigadores cada uno le pido a cada uno que sepa que afile su percepción nuevamente y que sepa discernir que 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 intente madurar ¿no? y trascender a a los cuentos chinos por más que por más que vengan disfrazados como un fantasma con un con una capa de amabilidad bondad y de todo eso que casualmente los mamíferos parecen necesitar desesperadamente para vivir hay que trascender hay que aprender y si hay que sufrir en el trayecto lamentablemente hay que hacerlo no queda otra es eso o vivir sometido hasta luego espero que les haya gustado este audio espero no haber sido muy molesto ya que sé que tengo un ritmo muy lento de de relatar las circunstancias y de hablar pero creo que van a encontrar pocos audios que hablen estos temas y van a encontrar pocas personas muy pocas personas que les hablen con el corazón aunque más sea de cosas horribles hasta luego